El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, reivindicó este domingo el espíritu y el legado del histórico 4 de diciembre de 1977, del que ahora se cumplen 40 años, y subrayó que los socialistas van a seguir defendiendo lo que es justo para esta tierra, que es justo para todos los territorios de España. Así lo indicó Durán en una atención a medios antes de asistir al Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de Málaga, desde donde quiso resaltar y reivindicar dicho espíritu. Queremos resaltar y reivindicar el espíritu del 4 de diciembre. Y además tiene un especial simbolismo, hacerlo aquí en Málaga, donde el 4 de diciembre de 1977 fue asesinado Manuel José García Caparró, un joven sindicalista que defendía la autonomía de Andalucía y los derechos de los andaluces y de las andaluzas. Hoy más que nunca reivindicamos este legado, reivindicamos el 4 de diciembre, porque los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y por eso los socialistas vamos a seguir defendiendo lo que es justo para esta tierra, que es justo para todos los territorios de España. Por otra parte, Durán quiso defender la apuesta de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por la creación de empleo, especialmente de empleo joven, con medidas como los bonos de empleo joven de la Junta de Andalucía, de los que se han visto beneficiados este año un total de 4.800 jóvenes. Con medidas como los bonos de empleo joven, donde en 2017 se han destinado 20 millones de euros destinados a las empresas y a las entidades para contratar a jóvenes entre 18 y 29 años, y que esos 20 millones de euros estamos viendo que a día de hoy se han ejecutado 4.800 bonos. Es decir, 4.800 jóvenes que se han visto beneficiados de esta ayuda a la hora de formalizar su contrato laboral, en lo que supone que se ha ejecutado más del 90% del presupuesto destinado a los bonos de empleo. Debido a este rotundo éxito de esta medida, en este año se va a ampliar a 15 millones de euros más.